Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de vivir Ah, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volveré A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas a perder Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Adiós amor 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 Adiós amor